Una nueva emisión de Cambio Televisión, me acompaña Selene Ríos Andraca, ¿cómo estás? Nuestro teléfono en cabina es 243-9488, Selene es la primera vez que una encuesta da ganador, da una ventaja a un candidato y el candidato rechaza la encuesta y dice, yo no estoy de acuerdo, estamos refiriéndonos por supuesto al sondeo del Gabinete de Comunicación Estratégica, que redujo la ventaja de Javier López Avala a 9 puntos sobre Rafael Moreno Valle, cuando el candidato del PRI seguía y sigue insistiendo, que son 23, 26, 30, 48, 28 mil puntos de ventaja los que le saca a Rafael Moreno Valle. El viernes Selene no estuvo aquí, pero conversamos con Federico Berrueto, el director del Gabinete de Comunicación Estratégica. ¿Qué dice Berrueto, Selene? Bueno, el director del Gabinete de Comunicación Estratégica se muestra sorprendido en la entrevista que le haces el viernes, porque dice, bueno, esta es la primera vez que entrevistamos que el puntero es el que se queja de los resultados, ¿no? Cuando él dice que le pasó en Chihuahua, en Veracruz, que era el segundo lugar al que se quejaba y no el primero, ¿no? Sí, incluso hubo una agria intervención, por ejemplo, dos noches atrás de que presentaran los resultados de Puebla, presentaron los resultados de Veracruz, y hubo un agrio enfrentamiento ahí porque Miguel Ángel Yunes entró a debatir los resultados de la encuesta con Berrueto, Yunes insultó en todo momento al director del Gabinete de Comunicación Estratégica, Berrueto guardó calma, pero bueno, siempre se entendió, pues es el segundo lugar el que descalifica la encuesta, aquí no, aquí es el primer lugar el que la descalifica. Ahora, dice Berrueto, no entiendo por qué si la ventaja finalmente de 10 puntos es muy amplia, ¿no? Es buena, es muy buena ventaja, y recuerda que en el 2006 Felipe Calderón ganó por punto porcentual, ¿no? Por medio punto la elección presidencial. No, por punto 25% ganó Calderón. Y finalmente López Zavala tiene hoy 10 puntos y los desdeña, y tanto él como Alejandro Armenta Mier se dedican a descalificar esta encuesta, que no les da los 23 puntos que tanto han cantado. Ahora, Selena, yo me esperaba hoy que en las primeras planas de los diarios más adictos al PRI y a Javier López Zavala, específicamente hablando del Sol de Puebla, publicaran hoy por fin la famosa encuesta de consulta Mitowski. Hoy Mario Alberto Mejía en su quinta columna narra la historia de un personaje que a nombre de Javier López Zavala va a ver a Líbano Sáenz y a Federico Berrueto en sus avenidas de la Avenida Reforma allá en México para, digamos, convencerlos de que no publiquen el sondeo que les daba 9 puntos de ventaja. Tuvieron ahí un enfrentamiento porque el personaje del que Mario Alberto Mejía, no dice su nombre, pero yo sé quién es. ¿Quién es? Pero dinos quién es. Es Germán Sierra. Germán Sierra fue el personaje que le fue a tocar la puerta a Berrueto y a Líbano Sáenz y en lugar de llegar y decir, oye, ¿qué onda? Pues échanos la mano, ¿qué podemos hacer? Vamos a armar un contratito, algo así. No, el tipo llega y les dice prácticamente, no se equivoquen, ¿eh? No se equivoquen si publican esa encuesta. No, pues, pero ¿de qué? Porque nosotros tenemos una de consulta mitofsky que nos da 26 puntos y nos da 800 mil puntos de ventaja. Y, pues, Berrueto y Líbano dijeron, no, pues, pues, llégale, ¿no? Si quieres publicar una encuesta del señor de las varices y de las hemorroides, pues, está bien, pues, es tu rollo. Nosotros tenemos nuestra empresa. Ahora, una ventaja de Gabinete de Comunicación Estratégica es que tienen la base de datos de los 600 entrevistados en su página internet, tienen la ventana metodológica y, además, sus encuestas son avaladas por académicos, por universidades y son revisadas con lupa. No, pues, simplemente el estudio está abierto, metodológicamente hablando, para el que lo quiera analizar. Y ya con eso es suficiente, ¿no? Pero te digo, yo me esperaba hoy, Selene, que los medios adictos a Javier López Ovala... Ya nos presenten la de mitofsky, ¿no? ...salieran hoy con la encuesta de mitofsky diciendo aquí está la encuesta de los chorros 100 mil puntos de ventaja o Mendoza Blanco y Asociados, o hasta, si tú quieres, Patito S.A.D.C.B. Pero no... No, nadie salió. Ahora, finalmente, mitofsky ya ha sacado encuestas un poquito extrañas, ¿no? Hay que recordar la de Melquías Morales y la de Mario Montero en el 2006, cuando le daban 10 puntos de ventaja un mes antes de la elección a la fórmula prista. No, mitofsky, Roy Campos, es un tipo desprestigiado. Lo corrieron de Televisa. Él ya no da los sondeos de Televisa. Ahorita está en primer nivel, ¿no? Está únicamente midiendo los varices y las hemorroides que tienen los mexicanos. Es lo único que se dedica. ¿Qué tal cuando salió Roy Campos así de... Uno de cada 10 personas tiene hemorroides, ¿no? Uno de cada 10 mexicanos les duele su colita y no se atreven a confesarlo, ¿no? El amigo de mi amigo tiene hemorroides. Si tú sientes que te duele la colita, además que te arde. Ahora, con eso se va a defender López Ovala. Arturo, y lo más extraño, yo debo reclamar, es que Cambio publica la encuesta el viernes, después de que la da a conocer Federico con Ciro Gómez Leiva en Milenio Televisión, y la cabeza de Cambio fue, ¿Zabala sigue arriba 10 puntos? ¿Y no sigue arriba? Ah, chingay, ¿y el desplome? ¿Pero no sigue arriba? Te hablabas en tu columna hace dos semanas que hasta regañaste a Luna, querido Arturo. La cabeza es fiel, ¿Zabala sigue adelante? No, espérame. En ningún momento la cabeza traiciona el espíritu de la nota, ni hay engaño, ¿Zabala sigue adelante? Pero, a ver... No se puede hablar de desplome, Selena. No, no me grites, cálmate, cálmate, relájate. No se puede hablar de desplome, te voy a decir algo, ¿por qué? Porque el Gabinete de Comunicación Estratégica nunca había dado los 23 puntos a Javier López Zabala. O sea, si Mitofsky publica que Zabala tiene 20 puntos, no 23, comienza la caída de... Es que yo tampoco nunca he visto una encuesta de Mitofsky que diga que Zabala... Ni yo, pero bueno, Zabala dice que la tiene. Tiene 23... Yo no he visto ninguna encuesta. Digo, una cosa es que hablemos del proceso interno del PRI, donde sí se publicaron encuestas, donde sí se hablaba de los 20 puntos y Zabala inalcanzable, pero siempre lo hacían en relación con Enrique Dóger y en relación con los demás aspirantes del PRI. Nunca en el tema del proceso constitucional. Sí. Pero, no sé, Rueda, tú regañaste a Arturo Luna en una columna, le hiciste saber... Te voy a decir por qué. ...periodístico. Te voy a decir por qué. Porque indicadores sí había dado en la contienda interna del PRI ventajas a Javier López Zabala de 23 y de 26 y de 45 puntos. En este caso, Gabinete de Comunicación Estratégica nunca había dado el resultado. Entonces, no se puede decir eso. Bueno, mi cabeza fue muy cómoda. Mi cabeza fue fiel. Lo importante de esto es que finalmente Gabinete de Comunicación Estratégica, me parece, ganó la batalla por la opinión pública. ¿En qué sentido? En que si tú observas la mayoría de las columnas de hoy, el espíritu de los medios, que tradicionalmente siempre es un espíritu aplaudidor a Javier López Zabala, hoy es un espíritu de... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Arreglen la campaña, por favor. Nos estamos hundiendo. No sé si tú percibiste ese espíritu en los medios de comunicación hoy, Celente. Bueno, yo ya estoy acostumbrada a leer a mis... Bueno, no quiero decir nombres porque no valen la pena, pero siempre son las mismas cosas. Yo esperaba... La verdad, yo lo que esperaba era una serie de descalificaciones para Liébano. Muchos se quedaron callados. Eso es lo que me extrañó. Sí. Lo único que me sorprende es que no hayan salido a descalificarlos, ni a descalificar la encuesta, ni hay un valiente, o sea, Elías Aguilar o no sé, cualquiera de los encuestadores locales, que diga yo reviso la encuesta de gabinete para comprobar que está mal. ¿Dónde están los valientes? Eso es lo que preguntamos aquí. ¿Dónde están los valientes aliados y encuestadoras de Javier López Zabala que se la jugaron con él en el proceso interno, que sirvieron para masacrar el tema de cualquier oposición interna en el PRI? ¿Y se sirvieron, por ejemplo, de parametría, se sirvieron de consulta a Mitowski, se sirvieron hasta de María de las Heras? Que ya la corrieron de milenio. Que ya la corrieron de milenio, por cierto, por ser una encuestadora influenciable. Esa es la pregunta. No, no es influenciable, es... Persuadible. Cede a presiones. Cede a presiones. Según su Twitter. ¿Dónde están los valientes? Eso es decir, yo quiero que Patito S.A.S.B. salga hoy y diga, Berrueto miente, Lievano miente, el gabinete miente, Javier López Zabala sí tiene los 26 puntos de milenio.